¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos a gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Que sí, que no, que como chingados no. Que sí, que no, que como chingados no. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Happy birthday! Ya, lo va a hacer una vez. ¡A huevo! Pueden felicitar Es muy difícil Pida su deseo Que le sople Que le sople Que le muerda 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 Bravo Aplaudanle, aplaudanle Aplaudanle Y aquí ya Están peinando a la princesa Reina, el antes Así se ve el antes Su pelito de mi mamá parece el de Carlos El de Arlo Siempre lo ha tenido así chinito pues Mamita, feliz cumpleaños Espero que tenga un bonito día hoy Que se la pase muy bien Que se divierta Y no vaya a chillar por favor Ahorita vamos a ver el después Mientras arreglan a mi mami Vamos a ver a papi cantando Está bien bonito el día Muy bonito Ahí a los niños Jugando Que se le ofrecen Pueden pedir lo que quieran Y yo estoy tan terrible Aquí yo soy la mesera Cuando miré a aquella joven Se me olvidaron los tacos Le dije Traigo de beso y de pollo Sirvan los tacos Los platos Usted Se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Y así quedó mi mamita Así se ve No somos maquilladores profesionales Pero miren qué belleza de mujer Pero qué belleza de mujer Más porque resaltan sus ojos Sus ojazos mami No sé por qué no lo No lo cerré todo Miren Este ¿Cómo se dice? Realidad No ¿Realidad contra realidad? Expectativa Realidad Expectativa Contra realidad No ojos De color nosotros Ni Lola Pero sí Negros Porque soy mujer Si se Este Si se volviera a casa Papá Se enamoraría Mil veces Otra vez de mi mami Hay que preguntarle eso Ajá Vamos a ver Cuál es su reacción De mi papá Lo que sí sé Es que tiene que maquillar Su cuello Para que no se vea Tanto nadie No De por sí Porque mi mami Siempre No, no Porque siempre Se anda quemando Por eso Ok Entonces aquí Llegó La comadre Con su ramo de flores Para mi mamá ¿Qué son? ¿Epasotes? No Son las margaritas verdes Ok pues Y bueno Aquí seguimos Con todos Y aquí tenemos A estos tacos Tacos Este Se llaman tacos explosivos Contratenos Para que pasen Contratenos Estoy feliz No puedo gritarlo No quiero gritarlo No quiero gritarlo Es nuestro cariño Que Dios me ha mandado No quiero gritarlo Y ahí está mi mamita hermosa Mami Mada gritona mi mami Para acá venos ¿Cómo están? Los encontré Y aquí tenemos A los raspados No puedo gritarlo Y quiero gritar Mi corazón Mañón Su juventud La luz de rosa Y aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Es nuestro pelonero De blanco Se vicio Que a nuestros hijos Dios vive La juventud Hermosa Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa Dios te guarde Para mí Eternamente Fue un placer Para mí Solo la muerte Baila Allá Amor Como este Dios va a vivir A desistir De nuestro pelo negro De blanco Se vistió Que a nuestros hijos Viven La juventud Hermosa Que a nuestros hijos Que a nuestros hijos Enamorado De ti Mi linda esposa Y un aplauso Y un aplauso Para tu mano Que le está dedicando Esta canción Esa es rosa Felicidades Y otro más aplauso Para el hijo Con su madre Que le está regalando Esta canción Es bueno Es el estado Es el amor Es la vida Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa Dios te guarde Para mí Eternamente Y un aplauso Solo la muerte Amor Este es capaz A desistir Que a nuestros hijos Que a nuestros hijos Viven La juventud Que a nuestros hijos 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 ¡Bravo! Open your imagination and get ready for an experience like no other. ¿Agarraste un raspado, bebé? ¡No! ¡Fantástico! ¿Qué agarraste? ¿Un dinosaurio? ¡No! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¡Ay! ¡Ya ves! ¡Qué cosa, qué cosa! Mira, vamos a ver a Gigi. ¡Ay, Gigi! ¡Qué bonita la Gigi! ¡Qué bonita la Gigi! ¡Qué bonita la Gigi! ¡Gogui, Camila y bebé! ¡Gogui, Camila y bebé! ¡Ahí me visten aquí en esa casita! ¡No, no sé! ¡Estás flojo! Ya quiere que le pongas lo Spiderman no sé para el niño bueno ya está lloviendo más no puede ser y no había barato de 50 40 por sí y you want to paint your face ¿Quieres algo? ¿Quieres un raspador? ¿Quieres un raspador? ¿No? Ya se durmió ¿Quieres un raspador? ¿Quieres un raspador? Claro ¡Guau! Está bien bonita la morita ¡Guau! 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 Ya paró de llover manda Ya paró de llover Ya Ya De repente se quedó todo callado ¡Guau! 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 Y es Iván Valdés y su anarquía norteña ¡Ayay! ¡Suscríbete a Camila! ¡Wow! ¡Let me take a picture! Atendiendo a tu razón Me parto en la vida de un altero Me voy con otro amor el corazón Me parto seguro de que te olvide Cuando estoy Tapajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tapados sobre ti ¡Qué es la mesa! ¡Qué es la mesa! Y ya en la nube Y ya en la nube Y ya en la nube Panacet Y ya en la nube En la nube Y ya en la nube De los fones Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias por ver el video! Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír, déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí, déjame cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te he regalado mis piernas, repuesta tu cabeza negra, te he regalado mis fuerzas, usa la escala que no tengas, te he regalado las piezas, que a mi alma por favor, pero nunca nada te la aparta a ti, te voy a amar hasta morir. Te he regalado mis piernas, repuesta tu cabeza negra, te he regalado mis fuerzas, usa la escala que no tengas, te he regalado mis fuerzas, que a mi alma por favor, pero nunca nada te la aparta a ti, te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. ¡Bravo! ¡Fuerte, fuerte en la bolsa, por favor! Te quiero, te quiero, te quiero tanto más de ahí. Te quiero tanto más de ahí. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero tanto más de ahí. 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 Quiero cantarte de mí, mi vida que te dejo Quiero cantarte de mí, mi amor que te dejo Quiero cantarte de amor, por todo mi corazón Quiero cantarte de mí, mi amor que te dejo Quiero cantarte de mí, mi amor que te dejo Quiero cantarte de mí, mi amor que te dejo Quiero cantarte de mí, mi amor que te dejo ¡Suscríbete al canal! 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 Si también, hacemos mención a Sergio Si enseguida, por favor, le pedimos presencia a Leti Si enseguida, veo la presencia de Claudia Bésame el tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Si paro de bailar Así está el tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Si, ahora, ya vamos por ahí al centro de la pista, Celeste Si todos ellos, hijos de ambos, de Don Juan La señora festejada de hoy, señora Carmen Todos ellos con Amrilo Fuentes Ahora seguimos con los viernes, Juan Manuel Sánchez ¡Gracias! Si ahora pedimos por favor la presencia de Josué González Seguimos con los vientos En primer lugar, Juanito, adelante ¡Buenita! 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 En primer lugar, Juanito, adelante La presencia, por favor, de Ikiatris Fuentes. 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 Sanchez. 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 Sanchez.